Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo que va a ser bastante polémico, va a ser un vídeo de opinar en el que todos tenéis que dejar vuestra opinión en comentarios porque es de un tema que se ha estado hablando bastante últimamente y tal. Ya sé que todo el mundo va a tener una opinión sobre esto, está claro, sobre todo si eres muy fan de One Piece, sobre todo si eres fan de Zoro, sobre todo si eres muy fan de Sanji. Ay, así que nada, espero que os guste mucho el vídeo, que dejéis un like si os gustan los vídeos de este tipo, dando mi opinión, generando debate. Quiero leer vuestra opinión en comentarios y el vídeo va a tratar sobre esto. Esta imagen que apareció, que no es ningún tipo de spoiler, aunque sea del manga, y ya sabéis que yo no suelo hablar del manga en mi canal. Esta imagen apareció junto a la portada de One Piece, episodio, bueno, capítulo 1031. En esta portada veíamos, os voy a poner contexto, antes empieza con el vídeo y con el debate y tal, y con mi pequeña investigación entre comillas, y mis conclusiones, que espero que os parezcan bien a todos y que las respetéis, al igual que yo voy a respetar todas vuestras opiniones y voy a respetar a todo el mundo siempre. Pues bueno, en la cama, supongo situación. Esta es la portada, o la imagen que apareció junto a la portada de One Piece 1031. Se generó muchísimo debate, ¿por qué? Porque estamos viendo aquí, por ejemplo, a Rayleigh, un personaje que, vale, era el vicecapitán del Rey de los Piratas. Vemos a Ben Beckman, aunque casi parece Smoker en esta foto, está un poco raro, ¿no? No se ve la coletilla, lo que tenga por aquí detrás que parece Smoker, más que Ben Beckman, pero vamos, vemos su arma, aunque tenga el humo, no es Smoker. Vemos a King, el cual, vale, es comandante de la tripulación de Kaido, Katakuri, Killer, vale, vale. Pues vamos a explicarlo en contexto, se dio a entender como que esta imagen eran todo vicecapitanes, ¿vale? O segundos de sus tripulaciones u organizaciones. Es decir, ahora sí que sí, vicecapitán del que fue el Rey de los Piratas, Goldie Roger, Rayleigh, Ben Beckman, vicecapitán de la tripulación de Shanks, King, que en ningún momento se ha dicho que sea vicecapitán de Kaido, vamos, simplemente se ha dicho que es comandante, al igual que Queen, al igual que Jack. Ya sabemos que King y Queen le hacen un poquito ahí de bullying, o le tratan un poco mal a Jack, pero eso no quiere decir que King sea el vicecapitán, vamos. ¿Parece más poderoso que Queen? Pues puede ser, pero de ahí a ser vicecapitán no lo sé. En contexto, pues parece que sí, que es vicecapitán. Katakuri, seguramente el personaje más fuerte después de Big Mom en su tripulación. El segundo más fuerte, no el vicecapitán, pero se puede entender, ¿no? Hay una pelea entre todos los hermanos por ver quién heredaría la capitanía de los Piratas de Big Mom, pero espero que es inteligente, Katakuri que es muy fuerte, tal, el otro. Pero bueno, en contexto ahora lo entenderemos. Killer, un supernova, al igual que Eustace Keith en su tripulación, debe ser el vicecapitán. Marco el Fénix era el primer comandante de todas las tripulaciones y eso de las divisiones de Barba Blanca, por delante incluso de Ace. Entonces, vale, se entiende que sí, que se ve un vicecapitán. Marco era el vicecapitán de los Piratas de Sirujigue. Sabo, que sería algo así como el comandante, el segundo comandante del ejército revolucionario, el único por detrás de Dragón. Siryu, que no sé por qué iba a ser el vicecapitán de los Piratas de Sirujigue, la verdad, no sé qué relación tiene, sí que se ven todos como los números 2 de su tripulación, como los segundo más poderosos o entre comillas vicecapitanes. Pero claro, Siryu yo no le veo tanto como vicecapitán. Bepo, pues Bepo sabemos que está en la tripulación de Lo, pero de ahí a ser vicecapitán. Y también vemos a Zoro, que se está riendo viendo la espada. Nakamas, yo lo primero que pensé al ver esta imagen, al leer el capítulo 1031, era que sí, que Oda estaba como jugando o confirmando que Zoro era vicecapitán de los Piratas del Sombrero de Paja, vamos. Una cosa que traería mucha discusión, mucho debate, como ya sabréis, porque claro, siempre ha existido un debate con quién es el vicecapitán de los Mugiwara, que si debe serlo Zoro, que si las razones por las que es de verdad ser Mugiwara, que es vicecapitán. Yo tengo una serie de pruebas que voy a enseñar al final del vídeo de por qué Zoro, bueno, pruebas o razones por las que creo que Zoro podría ser el vicecapitán o lo podría ser otro. Así que bueno, quedaros hasta el final del vídeo, Nakamas, y dejad un like ya que estáis. Y en definitiva, lo que esta portada nos está diciendo es que sí, yo la primera impresión que vi, dejadme vosotros en comentarios cuál fue vuestra primera impresión al ver esto, era que sí, que estaban confirmando que Zoro es vicecapitán al salir junto a todos estos personajes que son vicecapitanes, algunos confirmados, y otros que son como los segundos más fuertes de su tripulación. Y sí, Nakamas, yo creo que esto depende de tu forma de verlo. Puedes entender, como yo de primera impresión, que luego he cambiado mi forma de pensar, que están confirmando que Zoro es vicecapitán, o puedes entender simplemente que esto es algo así como los segundos más fuertes de sus tripulaciones, que creo que se ajusta más eso a vicecapitanes, porque hay algunos aquí que aparecen sin ser vicecapitanes oficiales, aunque bueno, Beppo no sé si es el segundo más fuerte de su tripulación, de la de Lo. Vale que los minks son poderosos, pero Beppo no hemos visto hacer mucho, ¿no? ¿Os imagináis a Beppo con su log? Tiene que ser raro, ¿eh? El caso Nakamas, vamos a hablar sobre esto hoy, he traído una serie de artículos, una serie de opiniones, que creo que nos pueden servir para, no sé, abrir un poco la mente y entender qué pasa con todo esto. Los mogigwaras tienen primer oficial o vicecapitán, entonces si lo tienen es Zoro, esta portada quiere decir que es Zoro, Oda se está riendo de nosotros un poquito jugando, pues ahora lo veremos, Nakamas. Vamos con el primer artículo, una cosa muy interesante que os quiero mostrar. Vale, Nakamas, no os alarméis, ¿eh? Antes de nada deciros que esto no es ningún tipo de cosa oficial, no es ningún databook, no es nada de eso, luego veremos algo muy interesante sobre un databook, tranquilos, pero antes de nada deciros que esto simplemente es un foro de One Piece, de One Piece Wiki, vamos. Así que Nakamas, os aviso antes de tiempo, simplemente me parece interesante conocer estas opiniones que vamos a leer ahora mismo, porque las he leído antes y me han gustado, pero esto no es oficial ni quiere decir nada, ¿vale? Simplemente son opiniones. Vamos con el tema, Zoro vicecapitán, esto tiene tiempo, es de él, ya veis, 17 de mayo de 2020. Tiene tiempo, ¿vale? No es oficial, simplemente quiero leer estas opiniones. Hola, ¿qué opinan acerca de este tema? Yo pienso que sí es el vicecapitán porque es el que está al mando después de Luffy. Se ve cómo toma el control de las situaciones cuando él no está, aunque este no tanto, además de ser el primero en unirse y ser el despachín de la banda. Vamos a ver las contestaciones que le dan a este chico por pensar que sí que es vicecapitán Zoro. El hecho de ser el primero en no irse a la banda y ser el despachín no tiene nada que ver. Ben Beckman ni se unió el primero, ni es despachín, ni es vicecapitán, aunque si hubiera un vicecapitán sería Zoro. Vamos a leer más opiniones. Bueno, yo sí creo que vaya a ser Zoro, pero no porque toma órdenes cuando Luffy no está, porque este también desaparece. No es de dar órdenes, solo dice cosas con sentido, a veces, y no es tan confiado como los demás. Aparte de ser como Naruto y Sasuke, Goku y Vegeta, Superman y Batman, etc. Ya entiendes. Bueno, eso no lo he entendido muy bien, pero bueno. Vamos a ver este comentario que también me ha gustado bastante. Introducción en todos los tomos, volúmenes del manga y eso. Es decir, para la tripulación, según Oda, Zoro ocuparía el puesto de combatiente, así que oficialmente es el combatiente de la tripulación, actuando al igual que Brook como espadachín a la hora de luchar. Los sombreros de paja no tienen vicecapitán, originalmente puesto pensado para Usopp, según el databook Green, por lo que Oda ni pensó de Zoro como tal, ni primer oficial, y siendo pocos miembros tampoco les hace falta. Un vicecapitán se encarga de dirigir a los demás del barco, pero para ello en la tripulación ya está Nami como navegante. Como muchos momentos en los que se separan, si no está Luffy, se le confía a Zoro como líder del grupo en el que vaya. Esto sí es verdad, se ha visto en varias ocasiones. Pero lo mismo ocurre con Sanji, como pasó cuando fueron a Zou. Esto también es verdad, cuando se quedaron sin Luffy y el grupo de Sanji, de Sanji, Nami, Brook y tal, fue hacia Zou, escapando de Big Mom, Sanji era como el líder, o se le veía al menos como el líder. Pero claro, porque no estaba Luffy y eran más fuertes, ¿no? Por así decirlo. Pero simplemente porque son quienes mejor pueden proteger a los demás, no porque tengan una clasificación en la banda por encima de los otros. Vemos a este chico, también se llama Kaido17, que dice, no creo que los muy guaras se clasifiquen, simplemente cada uno hace lo que tiene que hacer. Estoy muy de acuerdo con esta frase y con todo lo que pone aquí, ¿vale, Nakamas? También esta parte me gusta, pero si hubiera un vicecapitán no se elegiría por la fuerza, sino por la capacidad de tomar el mando. Zoro sería un buen candidato, pero habría una gran rivalidad con Sanji, por eso creo que sería Nami, ya que es ella quien dirige la navegación del barco. Aquí no se refiere a que haya una gran rivalidad con Sanji en que Zoro diga, yo quiero ser el vicecapitán, y Sanji también lo diga y tal, sino que no puede ser un vicecapitán y mandar bien a los demás si está todo el rato discutiendo con otro. Creo que se refiere más a eso. Y lo de Nami, vicecapitán, luego lo hablamos Nakamas porque a mí es una idea que me gusta bastante. En resumen, Nakamas, en estas cosas oficiales Zoro aparece como espadachín, como espadachín y como combatiente, nunca ha aparecido como vicecapitán de forma oficial. Como vemos esto, lo de Data Book Green se dice que Usopp podía ser el vicecapitán oficialmente. Ahora vamos a investigar más sobre esto, ¿vale, Nakamas? Y en definitiva este comentario me ha gustado bastante, Nakamas. Vamos con lo del primer oficial con un vicecapitán que es Nakamas para entender si eso lo es Zoro, si debería serlo él o qué. Primer oficial, ¿vale? Según One Piece Wiki también. El primer oficial es el oficial de mayor rango a bordo después del capitán. La mayoría de sus funciones es la de asegurarse de que todos en el barco cumplen con su cometido para con el barco. Un poco redundante, pero bueno, sí. Solo responden ante el capitán. Bueno, aquí ya nos encontramos con lo que es un poco raro y tal. O sea, en teoría en los vicecapitanes, los primeros oficiales tienen una diferenciación con el resto de la banda. Es decir, está el capitán, luego está el vicecapitán y luego todos los demás. Ya que estos solo responderían ante el capitán. Vemos, por ejemplo, a Sarkis, como actuaba así con Bellamy y todos los demás, le lamian el culo y todo eso, por ejemplo. Y creo que en los Mugiwaras no es así, Nakamas. No hay ningún personaje en los Mugiwaras que sea así, que solo responda ante Luffy. Creo que todos son un grupo de amigos. Ahora mismo con Jinbe, pues son 10. 10 amigos que hacen bromas, cada uno cumple su cometido y todo eso, pero no vemos a ninguno que solo les rienda cuentas a Luffy. Y de hecho, en la tripulación de Mugiwaras la mayoría del tiempo no son serios. Están jugando y todo eso, no hay ningún tipo de disciplina. Por lo que pienso que el deber de un vicecapitán o primer oficial aquí es un poco raro y no encaja mucho con los Mugiwaras, la verdad. Vamos con esto, papel y deber. Esencialmente, el primer oficial es el único oficial en el que el capitán debe confiar plenamente y elegir cuidadosamente. Otra vez estamos en desacuerdo con esto porque Luffy confía en toda su tripulación, no solo en el vicecapitán. Y de haberlo, no va a ser así, Luffy es amigo de todos. Ellos son la mano derecha del capitán y si el capitán no está disponible en el barco o se encuentra incapacitado, el primer oficial es el siguiente en la línea para hacerse cargo del trabajo del capitán. Esto es lo que más entendemos nosotros como vicecapitán. El que se hace cargo si no está Luffy. En esa parte sí, pero es que ese puesto lo han tomado varias personas. Lo ha tomado Zoro a veces, lo ha tomado Nami a veces, lo ha tomado Sanji a veces como hemos visto antes en Zou. Así que bueno, eso de que la mano derecha del capitán, esto que pone aquí, la mano derecha del capitán, es que no hay ningún personaje en los Mugiwaras que sea la mano derecha de Luffy. No sé si me entendéis, o sea, Zoro seguramente sea el segundo más fuerte de la banda, en mi opinión, ¿vale? No sé si os va a molestar que diga esto, es mi opinión. Para mí Zoro sería el segundo más fuerte de la banda. Habría que ver qué pasa con Jinbe, que ha peleado ahí con Big Mom y todo, pero bueno, yo creo que sería Zoro sin dudas. El segundo más fuerte, por mucho que me guste Sanji, por mucho que me gusten otros personajes, para mí Zoro sería el segundo más fuerte. Pero no le veo como la mano derecha del capitán. Vamos, eso de la mano derecha del capitán no lo es Zoro, ¿sabes? Y nosotros yo creo que vemos más a los vicecapitanes, como eso, más de mandar, tal cual. Zoro puede ser el segundo más fuerte de la banda, pero no le vemos siempre siendo el que manda, ¿sabes? Creo que si se tratase de amistad, como por ejemplo pasó con Rayleigh, que le vemos aquí como uno de los primeros oficiales. Oficial, vamos. Los primeros oficiales oficiales son estos, es decir, los vicecapitanes. Rayleigh, vamos, ha sido vicecapitán de Roger, y creo que también le se unía una gran amistad. Entonces, si se tratase amistad, en mi opinión, Usopp sería el vicecapitán, porque es el mejor amigo de Luffy, creo, más incluso que Zoro o Sanji. Pero vamos, si se tratase de fuerza, pues debería ser Zoro, pero vamos, Nakamas. Estamos viendo que lo que es un primer oficial en One Piece, un vicecapitán, se aleja mucho de lo que pensamos nosotros y tal, y es un poco, no sé, no encaja mucho con los Mugiwaras, ni en Oganirama de lo que es una tripulación, ni en la disciplina y todo eso, así que vamos. Creo que no encaja que haya un vicecapitán en los Mugiwaras, pero sigamos investigando. Vemos aquí abajo, Nakamas, un texto muy bonito, una cosa que he visto antes y que estamos viendo con el comentario del otro chico, y es esto, ¿vale? En One Piece Yellow Grand Elements, Ronoa Zoro es referido a que es un hombre de confianza, casi como si fuera el segundo de a bordo. Y es importante, Nakamas, que leamos esto. Casi. Es decir, de ninguna forma, casi no lo cojo. Casi quiere decir que Zoro es casi un vicecapitán o que se le trata casi como si lo fuese, pero no que lo sea. De hecho, en la serie solo Bartolomeo ha dicho, la gente habla de Zoro como si fuese el rey, el rey de los piratas iba a decir, yo qué sé. La gente habla de Zoro como si fuese el vicecapitán de la tripulación de los Mugiwaras. Bartolomeo dice, habla de él como si lo fuese o algo así, ¿sabes? En el coliseo de Dressrosa, cuando le conoce y tal. No dice, Zoro es el vicecapitán de los piratas de Luffy, vamos, de los piratas de Sombrero de Paja. Vamos a seguir leyendo. Casi como si fuera el segundo de a bordo. Pero esto puede ser interpretado como una mención a él como la mano derecha de su capitán, siendo un uso para aquellos que son los hombres de confianza de su capitán, tal como Queen les mencionó a él y Sanji como la mano derecha de Luffy. Mira, aquí lo vemos. Bartolomeo también se ha referido a Zoro como el primer oficial de los piratas de Sombrero de Paja, aunque, según él mismo lo admitió, eso solo era una suposición basada en sus opiniones personales sobre la banda, no siendo diferente la situación a cuando fue referido como el verdadero capitán de la banda por los habitantes de Whisky Peak. Vamos, que esto no tiene ninguna validez. Que Bartolomeo llame vicecapitán a Zoro no tiene ninguna validez, ni es una forma de Oda decirnos que es oficial. Porque si Oda quisiese hacerlo oficial, no pondría tampoco esto. Oda diría, puesto de Zoro en la banda, vicecapitán. Y si quiere que sea Nami, lo pondría en una cosa oficial. Puesto de Nami en la banda, navegante y vicecapitán. Y si quisiese que fuese Usopp, igualmente así, Nakamas. Por lo que si quisiese hacerlo de forma oficial, indirectamente en la serie, en la trama, pues entonces Bartolomeo ha dicho, miradle, es el Rono a Zoro, como lo admiro, es el vicecapitán oficial de los sombreros de paja. Y no es así, Nakamas. Y vamos con otro punto muy interesante, que le habré puesto ahí en el vídeo, en el título si no, y que vais a flipar, claro, y lo he comentado antes en el... aquí. Por aquí estaba, ¿vale? Según One Piece Green, Secret Piece, Usopp iba a ser inicialmente como un vicecapitán de los piratas de sombrero de paja. Esto, Nakamas, seguro que os deja locos, porque se habla de Sanji por su fuerza, al igual que Zoro. Se habla de Zoro por ser primero en irse a la banda, la fuerza y tal. Se habla de Nami por lo bien que lo hizo liderando en Whole Cake. Lo hizo de 100, vamos, de 1000. Pero nadie había pensado en Usopp. Yo he dicho Usopp por la gran amistad que le hubiera a Luffy. Pero claro, eso no es un argumento para que sea vicecapitán de los sombreros de paja. Simplemente es que se lleva muy bien con Luffy y ya está. Pero claro, según esto, una especie de databook y eso, un libro de estos de... que con información oficial de la serie, Usopp iba a ser inicialmente. Pero igual que digo que aquí pone casi Zoro va a serlo, Usopp iba a serlo. Usopp iba a ser inicialmente el vicecapitán, pero ha acabado por no serlo. O sea, Usopp no lo es. Y seguro que habéis flipado de Nakamas, seguro que nadie se esperaba que Usopp fuera a serlo, vamos. O se pensase en él como eso. Vamos con otra cosa muy interesante, Nakamas, una viñeta del manga. Esto sí es oficial. La traducción puede estar mejor o peor, Nakamas, pero aquí lo vemos. Y es que Usopp dice aquí, están discutiendo Zoro y Sanji y tal. No quiero enseñarlo mucho porque puede ser copyright o lo que sea. Y vamos a leer esto. Esta información fue revelada en el capítulo 179 del manga. Cuando los sombreros de paja se encontraban en Arabasta. En un momento en el que las cosas pintaban para mal, Zoro y Sanji no hacían más que discutir. Es entonces cuando Usopp, mal escrito, piensa, todos están a borde por causa de nuestros enemigos. Este es mi momento, el del vicecapitán. Esto puede ser un guiño a lo que se reveló en ese tatabook, lo que he dicho de Green Stories o como se llamase eso que acabo de enseñar. O más bien puede ser una broma de las que hacía Usopp de yo soy el capitán de la banda, tal. Ahora se piensa que es el vicecapitán porque están discutiendo Zoro y Sanji. Y ve la oportunidad, pero bueno, me ha hecho bastante gracia Nakamas. Así que Nakamas, para cerrar este tema os voy a dejar una serie de opiniones que yo tengo. Que yo que sé, simplemente es mi opinión. Creo que os puede interesar, así que quedaros hasta el final. Y dejármela vuestra en comentarios. Soy muy pesado con eso, pero dejadme vuestra opinión en comentarios, pues siempre es interesante. Y puedo traer otro vídeo, pues con vuestras opiniones y tal, para utilizarlas como argumentos. Podamos hacer un debate en directo, lo que queráis Nakamas. Así que bueno Nakamas, las sensaciones con las que me quedo después de hacer este vídeo. Es que creo que los Mugiwaras no tienen vicecapitán. Es decir, lo pienso de verdad, eh. Yo cuando vi esta portada, que estáis viendo ahora en pantalla. Yo pensé que no, que los Mugiwaras sí que tenían vicecapitán. Que era Zoro, que nos lo estaba mostrando Oda con esta imagen y tal. Pero claro, viéndolo más de cerca, así investigando un poco, pienso que los Mugiwaras no tienen vicecapitán. Sobre todo por lo que hemos leído eso de lo que sería un primer oficial de verdad. Un vicecapitán en una banda, el papel que toma y todo eso. Y vale, el papel puede ser distinto al ser una tripulación distinta a los Mugiwaras. Pero tan distinto hasta el punto de que no tiene nada que ver. O sea, para mí no. Para mí los Mugiwaras no tienen vicecapitán. No deben de tenerlo, se ven bien como están. Como un grupo de amigos y no algo así tan serio. Por mucho que luego sean leales a Luffy. También pienso en Nakamas. Y espero que no me funéis por esto. Bueno, si me funáis me da igual, porque es mi opinión. Pienso que los Mugiwaras no tienen vicecapitán. Pero que si tuviesen uno debería ser Zoro. ¿Vale? ¿Por qué? Voy a dar las razones. Pienso que si tuviesen un vicecapitán debería ser Zoro. Porque fue el primero en unirse a la banda. De una forma muy parecida a la que lo hizo Rayleigh con Goldie Roger. Así que bueno, me parece más que razonable pensar que el primero que entra a la banda. Tiene así una serie de, yo que sé, de privilegios entre comillas. Algo así en la organización de la banda, en el organigrama. Por mucho que he dicho antes que no hay organigrama en la tripulación de los Sombreros de Paja. Así que bueno, yo pienso que debería ser Zoro. Por básicamente la razón es la fuerza. Es el principal argumento a la fuerza que tiene Zoro. Como para ser el segundo más fuerte de la banda. Y se le primero unirse de una forma parecida a la que Rayleigh y Roger se conocieron. Y de esa forma Zoro y Luffy. Por lo que para mí tiene sentido. Así que mi segunda conclusión. La primera es que creo que los Mugiwaras no tienen vicecapitán. Y la segunda es que si lo tuviesen debería ser Zoro. Creo yo, vamos. Sería lo más razonable. La tercera conclusión a la que he llegado con esto Nakamas haciendo el vídeo. Con este debate que se ha formado estos días. Es que qué más da. O sea, si Zoro es el vicecapitán. Los fans de Sanji no tienen que decir nada. O sea, te puede gustar mucho Sanji. A mí me encanta Sanji. Me encanta Zoro. Me gustan todos. Los Mugiwaras. Pero si al final me dicen que el vicecapitán es Franky. Yo esa noche voy a dormir tan tranquilo. Voy a seguir viendo One Piece. Voy a hacer vídeos de One Piece. Haré mi vida. Iré al cine. Veré una película. ¿Sabéis lo que quiero decir? No me cambia la vida que el vicecapitán sea uno u otro. Que la imagen esta de la portada salga Zoro junto a Katakuri, Ben Beckman y todo eso. Es que me da igual. Es que yo voy a ver la serie con los mismos ojos. Y Nakamas es un consejo que os doy. Disfrutar la serie. No forméis debates tóxicos. No digo que los haya ahora mismo o en este canal o en algún otro. Pero creo que no es necesario hacer comentarios tóxicos ni ese tipo. O sea, qué más te da. Te puede gustar mucho Sanji. Pero si al final es Zoro, el vicecapitán, qué más te da. Yo creo que por la noche puedes dormir tranquilo. Y no veo necesario enfadarse ni mucho menos insultar a otras personas. Así que pienso, en mi opinión, que nadie debería defraudarse si el vicecapitán es Sanji. Y los de que sean muy fans de Zoro enfadarse. Y ni mucho menos al revés ni nada de eso. Vamos, es que ojalá el vicecapitán sea Chopper y todo el mundo se enfade y ya está. Y punto. Y por último quiero dejar una reflexión. Y es que a mí Nami personalmente me gustaría mucho como vicecapitán. Ya he dicho que, pensándolo razonablemente. Y para cerrar el vídeo. Si hubiese un vicecapitán debería ser Zoro. Pero también pienso que me gustaría a mí personalmente que fuese Nami. ¿Por qué? Las razones de Zoro ya lo he dicho. Me parece lo más razonable, más fuerte, vicecapitán, el primero en entrar, tal. Pero pienso que Nami molaría mucho. ¿Por qué? Porque Nami tiene la capacidad como para liderar a todos sin necesidad de ser más fuerte que ellos. Nami no es la segunda más fuerte de la banda. Pero tiene la capacidad de dar órdenes a Zoro, a Sanji, a todos y que le hagan caso, ¿sabes? Y eso es muy importante. También me gustaría que fuera Nami. Aparte porque veo que encaja muy bien con su rol y todo eso en la banda. Porque sería un personaje femenino que se vería creíble. Una gran líder y molaría mucho, la verdad. Así que vamos, mi voto sería para Nami. Pienso que lo razonable sería Zoro. Pienso que puedes dormir tranquilo si el vicecapitán de Omugiwaras existiese y fuese alguien que no te gusta. O que te gusta menos que tu personaje favorito dentro de la banda. Y por último, Nakamas, pienso que los Omugiwaras no tienen vicecapitán. Pienso que la descripción que hemos visto del primer oficial no tiene nada que ver con lo que son los Omugiwaras. Y en definitiva es eso, Nakamas. Así que vamos a ir cerrando el vídeo. Simplemente os digo que, yo que sé, que dejéis vuestra opinión en comentarios de nuevo. Me parece muy interesante hacer este vídeo por el debate que ha habido últimamente. Y nada, que voy a estar leyendo vuestras opiniones. Si queréis podemos traer otro vídeo de este tipo. Si llegamos a, por ejemplo, 1000 likes. Podemos hacer un vídeo, una segunda parte de este vídeo vamos, leyendo vuestras opiniones, debatiendo un poco, incluso en directo. Y nada, Nakamas, que espero que os haya ayudado, os haya gustado esta información. Y eso, que no veo necesidad de crear, no sé, debates tóxicos ni mucho menos. Simplemente demos nuestra opinión, divertámonos con One Piece y respetamos a los demás. Os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede gustar. Y por aquí a la izquierda el botón para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas. ¡Suscríbete al canal!